El ministro Juan Ernesto Villamayor admitió que no hay ninguna duda que policías ayudan a Sergio de Arroga Quintiliano Neto, a Lesmino Tauro y a los miembros del primer comando capital. Aseguró que los autos que desaparecieron eran chatarras y probablemente fueron vendidos como autopartes. Con respecto a los posibles involucrados en este hecho, los uniformados que estaban a cargo de custodiar los rodados se encuentran detenidos desde el sábado en la agrupación especializada de la Policía Nacional. Por otra parte, destacó que no se puede ocultar los hechos que demuestran que la policía se encuentra interviniendo en lugares y aprendiendo a muchos miembros del PCC, como los más de 20 soldados de Minotauro, además de rescatar numerosas cargas de droga.